hoy es un episodio distinto por un lado os hablaré de la persona pero también de una de sus obras más influyentes quizás en los próximos capítulos comience a dedicarlos simplemente a obras pero bueno ahora vamos a lo que vamos el personaje de hoy es una de las figuras más enigmáticas y revolucionarias de la literatura y el teatro del siglo 19 dejó un legado inmenso a pesar de su corta vida nació en 1813 en gutelago alemania y vivió apenas 23 años pero su obra sigue siendo relevante y admirada por su profunda crítica social su exploración psicológica de los personajes y su estilo innovador boicek su obra más conocida es un reflejo de su inquietud por las injusticias sociales y el sufrimiento humano lo que lo convierte en un dramaturgo clave en la historia del teatro hoy en nuestro espacio teatro george bichner y boicek comenzamos george bichner nació el 17 de octubre de 1813 en una familia de clase media en el pequeño pueblo de gotelau cerca de darmstadt en el gran ducado de hess alemania su padre era médico lo que tuvo una influencia considerable en su visión del mundo y su interés por la ciencia estudió medicina en la universidad de estrasburgo y luego a la universidad de giezen sin embargo a pesar de su formación científica desde temprana edad mostró un profundo interés por la política la filosofía y la literatura influenciado por las ideas de la revolución francesa y el pensamiento de escritores como jean pulmarat y danton bichner no sólo fue un genio literario sino también un revolucionario político en 1834 participó activamente en la creación de un panfleto titulado el mensajero de gess que llamaba a los campesinos a levantarse contra la opresión de las clases dirigentes este activismo lo puso en el punto de mira como no de las autoridades y debido a la persecución se vio obligado a huir a estrasburgo donde continuó sus estudios y su carrera literaria su vida fue breve como dije anteriormente falleció a los 23 años en zurich el 19 de febrero de 1837 a causa del tifus pero a pesar de su corta existencia dejó una huella indeleble la historia del teatro y la literatura adentrándonos en george bichner podríamos decir que fue un hombre de profundas convicciones políticas y sociales la injusticia y la desigualdad que observaba a su alrededor lo impulsaron a escribir tanto literatura como propaganda política su carácter se puede definir como el de un intelectual comprometido cuya sensibilidad social y conciencia política lo alejaron de los intereses puramente artísticos para enfocarse en una lucha por la emancipación de las clases oprimidas a menudo descrito como un joven serio introspectivo y profundamente intelectual bichner también mostró una inclinación hacia el existencialismo una preocupación por la condición humana y su inevitable sufrimiento esto lo llevó a escribir con gran intensidad emocional reflejando así la angustia y el sufrimiento en sus personajes su visión del mundo era pesimista pero no resignada la urgencia con la que escribía y su capacidad para observar con claridad los aspectos más oscuros de la naturaleza humana lo distinguen de sus contemporáneos las obras de bichner son innovadoras no sólo por su contenido político y social sino también por su estilo se anticipó a movimientos teatrales que surgieron mucho después de su muerte como el naturalismo y el expresionismo su enfoque en la psicología de los personajes su representación fragmentada en la realidad y su crítica a la autoridad y las estructuras sociales lo convirtieron en un pionero una de las características más destacadas de su obra es su capacidad para explorar el sufrimiento humano y la alineación sus personajes a menudo son individuos atrapados en situaciones extremas en las que las fuerzas sociales y políticas lo someten a un destino trágico también utiliza un lenguaje potente y directo que refleja tanto la brutalidad como la belleza de la vida la estructura fragmentaria es otro elemento clave en su estilo en lugar de seguir la lógica aristotélica tradicional del teatro con una trama clara y lineal bichner pues crea escenas cortas a menudo desconectadas que permiten al espectador o lector tener una visión multifacética de los personajes y sus situaciones esta técnica es especialmente evidente en boizek que ha sido considerado un precursor del teatro moderno a pesar de su corta vida bichner dejó un número impresionante de obras además de boizek algunas de sus obras que más destacan son la muerte de danton que estuvo escrita que fue escrita en 1835 esta obra aborda la revolución francesa y la lucha de poder entre george danton y robespierre es una obra profundamente política que explora temas como la tradición la lealtad y la desilusión con la revolución luego está león un lena o sea león se y lena que es una comedia escrita en 1836 que es una sátira política que critica el absolutismo y las monarquías europeas a través del humor absurdo bichner pues denuncia las arbitrariedades del poder y el destino predeterminado de los personajes luego está lens también que es una narración corta que escrita en 1835 y esta está basada en la vida del poeta michelle reinolens que es una obra que mezcla la ficción con la biografía y que profundice en los temas de la locura la soledad y la alineación cada una de estas obras tiene en común una preocupación por las cuestiones políticas y sociales así como una visión pesimista del destino humano lo que lo hace únicas dentro del canal literario del siglo 19 boitschek es la obra más conocida de josh bichner es una tragedia social que destaca por su estructura fragmentaria y su innovadora aproximación a la psicología humana en 1836 se escribió pero fue publicada en 1879 y la obra está basada en la historia real de johann christian boitschek un soldado alemán que en 1821 fue ejecutado por el asesinato de su amante sin embargo la pieza no es un simple relato de un crimen pasional sino una obra compleja que reflexiona sobre la alienación la injusticia social y la desintegración mental de su protagonista bichner sitúa la obra en un contexto de extrema pobreza y explotación elementos fundamentales para entender la tragedia de su protagonista boitschek es un soldado de bajo rango que vive en condiciones miserables y que está sometido a múltiples formas de opresión trabaja como sirviente para el capitán y se presta como sujeto de experimentos para el doctor que lo alimenta sólo de guisantes o garbanzos según la traducción lo que agrava su deterioro físico y mental además su relación amorosa con maría la madre de su hijo pues se ve amenazada por la infidelidad de ella con un tambor mayor el retrato de boitschek como un hombre despojado de dignidad y sometido a constantes humillaciones revela la crítica mordaz de bichner hacia las estructuras sociales de su tiempo la obra refleja pues tensiones de una europa en transformación recordemos que van está ya la revolución industrial en sus primeros comienzos que las ideas pues revolucionarias pues empezaban también a cuestionar los privilegios de las clases sociales altas y el control pues también ejercido por el estado sobre la sobre los más débiles otra característica más notable en boitschek es pues su estructura no convencional la obra está compuesta por una serie de escenas breves y aparentemente desconectadas lo que crea pues una sensación de discontinuidad y desorden esta estructura pues fragmentaria refleja la desintegración mental de boitschek y simboliza el caos interno que que lo lleva a cometer el asesinato de maría la obra pues por tanto no sigue una progresión lineal clásica sino que nos presenta viñetas de la vida de boitschek su trabajo como sirviente sus interacciones con el capitán y el doctor sus celos crecientes y maría y este estilo es completamente novedoso para la época ya que rompe completamente con la estructura aristotélica tradicional de bueno básicamente toda la vida vale de principio medio y fin lo que hace que la obra se sienta pues quizás mucho más realista y urgente wichner pues introduce al espectador en un mundo donde las acciones de los personajes parecen no tener un control consciente lo que refuerza la idea pues de alienación y desesperanza la psicología de boitschek pues es es de uno de los aspectos más revolucionarios de la obra boitschek es presentado pues como un hombre profundamente afectado por las condiciones de la vida que lo rodean la pobreza extrema la humillación constante y el aislamiento lo empujan a la locura wichner describe a boitschek como una víctima del sistema social y científico siendo explotado tanto por el capitán que lo utiliza como sirviente como el doctor que lo trata como como objeto de experimentación a lo largo de la obra boitschek pues va experimentando alucinaciones y episodios de paranoia lo que culmina en el asesinato de maría este descenso a la locura está tratado con una profunda psicológica con una profundidad psicológica que que anticipa a muchos de los estudios posteriores sobre alienación y sufrimiento humano en un lugar en lugar de tratar a boitschek como un asesino malvado wichner lo muestra más bien como como un hombre quebrado por las circunstancias incapaz de escapar del ciclo de opresión que que lo consume y luego está por ejemplo el personaje de maría que es la amante la amante y la madre del hijo de boitschek que juega un papel crucial en la obra es un personaje complejo atrapado también en las duras condiciones sociales de la época maría se siente atraída por por el tambor mayor debido a su estatus y poder lo que refleja la desesperación de una mujer que busca una salida a la pobreza su relación con boitschek es de dependencia económica pero no emocional lo que genera en él una sensación de abandono y celos la muerte de maría a manos de boitschek es el clímax de la obra pero wichner no lo presenta como una simple víctima al igual que boitschek ella es un producto de su entorno incapaz de escapar de la miseria que le rodea en ese sentido el destino de ambos personajes está sellado no sólo por sus acusaciones individuales sino también por el sistema social que los oprime la tragedia de maría y de boitschek es una tragedia compartida por la vida hace poco tiempo bueno ya ha pasado casi 10 años pero pero fue 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 muy interesante porque hay una obra que conozco de toda la vida porque también como anécdota pues cuando yo nací pues mis padres estaban participando en la obra de voices que se hacían en el get institute y alguna alguna que función pues estuve en las fanbalinas de del get y bueno de alguna forma siempre siempre me ha acompañado este 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 esta obra y luego intenté hacer una una obra con muñecos en el 2006 pero que al final no pude llevar a hacerla y al final 2015 2014 2015 pues pude pude dirigirla en el jinete verde y y bueno como la obra una de las cosas que se comenta es que bigger no termina la obra realmente pues tenía ese ese final que para mí no no terminaba de convencerme y como las escenas como venía diciendo son fragmentadas pues le di una vuelta de tuerca a cómo contar la historia y la conté como si fuera un cuento como si fuera una historieta entonces donde al final de la obra pues habría una especie de reflexión en este caso por ejemplo boice porque boice y bueno disculpadme a los que no lo han leído por spoiler la última escena es que él se mete en el lago y muere ahogado en este caso el boice que que dirigí pues es 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 detenido es detenido y entonces aquí viene para mí la parte más interesante del montaje que era que hacíamos que el público decidiera si boice tenía que morir o no para haber asesinado a su mujer y entonces habían tarjetas negras y blancas vale para para levantarlas cuando el personaje que contaba la historia pues la hacía al final decidir si voy a morir o no de hecho teníamos dos finales justamente para una cosa y la otra y resulta sumamente interesante que nunca nunca murió boice siempre la gente no 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 lo condenó a la muerte excepto una vez pero eso fue una fueron casi todos los actores de la compañía que no actuaban en boice y querían verlo por ir así que hicieron esa jugarreta de decir vamos a contenerlo pero no fue real eso fue estuvo condicionado pero yo creo que que querían ver el final como si que realmente había final porque era muy interesante porque terminaba la obra y la gente al salir se quedaba discutiendo de que el personaje tenía que morir y otros defendían que no porque tenía problemas mentales por el sistema entonces ese debate que genera la obra escrita en el principio del siglo 19 aún hoy en día pues tiene una vigencia brutal y sobre todo una cosa que para mí es lo más interesante que tiene el teatro que es la idea de discutir y de y de poder debatir ideas y visiones de cómo en este caso cómo debe ejercerse la justicia en fin que fue una maravillosa experiencia haber 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 montado la obra y haber compartido con con los actores y actrices ese ese momento volviendo a al análisis de boice podemos decir que los temas centrales de la obra son la alienación y la deshumanización boice que es pues retratado como un hombre alienado alienado no me cuesta esa palabra alienado no sólo de la sociedad sino de sí mismo su progresiva desintegración mental es un reflejo de su posición en la sociedad que lo trata como ser inferior ya que boice también se siente aislado emocionalmente de maría y del mundo que lo rodea no se siente querido y también no se siente pues digno de hecho en las primeras escenas es cuando el capitán le dice boice que tú no tienes moral otro tema central de la obra es también la crítica a la ciencia y al poder el doctor el médico experimenta con boice y representa una ciencia deshumanizadora que ve a los individuos como simples objetos de estudio que aquí podríamos pensar en las farmacéuticas también pero bueno no vamos a entrar en conspiraciones y cosas así pero bueno pero ahí está ahí está wigner critica la ciencia de su tiempo por su falta de ética y su incapacidad para reconocer el sufrimiento humano que genera y también está el capitán que por su parte es una figura del poder militar que simboliza pues el abuso de la autoridad y la explotación de los más vulnerables otra otro tema central en la obra pues también por tanto la locura y la pobreza la locura de boice que está estrechamente relacionada con con la pobreza y su falta de control sobre su propia vida está manipulado por 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 todos estos instituciones bien en muestra como como las circunstancias sociales pueden llevar a una persona al borde del colapso no sé si eso a vosotros resuena que hoy en día también podemos verlo o sea boice que es digamos que representa a una clase media baja que lucha por 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 sobrevivir que es que un poco lo que diariamente muchos de lo vemos a diario no o sea muchos de nosotros trabaja trabajamos trabajamos para para poder mantenernos a flote así que digamos que es una obra profundamente moderna en su tratamiento también de la salud mental es una obra que a mí me encanta me encanta y no sé si se nota bueno es que por eso también es considerada una obra pionera porque ha influido en en diversos movimientos teatrales posteriores porque la pieza ha sido vista como precursora del tanto del naturalismo del expresionismo en el teatro autores como strindberg o wedekin vieron en bichner un antecesor en su búsqueda de un teatro que explora los rincones más oscuros de la psicología humana y de las realidades sociales el uso de la fragmentación en boice también pues una influencia clave en dramaturgos del siglo XX como a Bertolt Brecht que utiliza la técnica de la fragmentación para su teatro épico para despojar al teatro de esa estructura convencional y fomentar por tanto la reflexión y la crítica del espectador entonces es una obra brutal que deja este autor o sea bichner deja un legado que es innegable en el teatro sus obras continúan siendo representadas en todo el mundo y su enfoque innovador pues ha influido en generaciones de dramaturgos su capacidad para capturar el sufrimiento humano y su crítica mordaz a las estructuras de poder han hecho de él un referente en la historia del teatro y hasta aquí por hoy espero que lo hayas disfrutado tanto como yo hasta la próxima si te gustó este capítulo suscríbete a espacio teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún con tus amigos y así más gente estaremos habitando en este espacio teatro 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 Gracias por ver el video